queridas amigas el día de hoy aquí en el rincón de anamaría donde juntas lo podemos lograr les voy a enseñar a hacer estas hermosas botitas para sus amigurumis miren estas botitas son de del tamaño 3.5 centímetros de 3 centímetros 3.5 miren en mis dedos o en la palma de mi mano están las dos botitas ustedes para hacer esto midan el talón de sus piecitos que van a hacer como les dije de acuerdo a la lana que uno utiliza o al hilo que uno utiliza va a ser el tamaño por ejemplo estas pequeñitas la hice con un hilo bien delgadito esta de acá mide 5 centímetros estamos hablando de la base lo hice con un hilo un poquito más grueso y esta de acá casi mide casi 7 centímetros que son para muñequitos más grandes entonces amigas lindas para quienes no me conocen soy anamaría del rincón de anamaría donde juntas lo podemos lograr pueden buscarnos en todas nuestras redes sociales como el rincón de anamaría y si les gusta nuestro tutorial ponganle like darle me gusta y sus comentarios que son importantes para todas nosotras para seguir haciendo estos estos hermosos vídeos gratuitos entonces estos así de pequeñitos aquí hemos utilizado hilo bien delgadito este hilo hemos utilizado bien bien delgadito para el amarillo he utilizado un hilo un poco más grueso un poco más grueso y para el verde hemos utilizado esta lana más gruesa no la lana que hemos utilizado es silvia clásica en el verde y silvia amigurumi en el hilo de algodón y este es un hilo acrílico bien delgadito no recuerdo ahorita el nombre pero es un hilo acrílico bien bien delgado mientras más delgadito sea el hilo que ustedes utilizan amigas lindas más pequeñitas le va a salir sus botitas ya hemos hecho tenis ya hemos hecho otro zapatito y ahora les voy a enseñar estas hermosas botitas entonces para ello esta vez voy a utilizar lana blanca porque el hilo delgadito se me complica y para que se pueda ver un poquito mejor todo el vídeo les voy a enseñar con lana gruesa vamos a utilizar lana gruesa en color blanco voy a utilizar un crochet número 3 mientras para que salga para que esté bien consistente y le salga bien no esté bien durita el hilo mientras más gruesa sea la lana siempre bájenle el número del crochet el crochet tiene que ser más delgadito entonces otra cosa que vamos a utilizar es aguja lanera estas rositas que las vendemos también aquí en el rincón de ana maría las vendemos por ciento son bien pequeñitas aquí les voy a mostrar que son bien bien pequeñitas ustedes también pueden tejer pueden tejer sus rositas otra cosa que voy a utilizar en esta oportunidad es una cinta bien delgadita o también lo pueden ustedes tejer como aquí lo hemos tejido a ver vamos a enseñarles entonces empezamos y también vamos a utilizar tijeras vamos a utilizar para ello sencillamente vamos a hacer voy a tomar nuestra lana y voy a hacer voy a hacer siete cadenas perdón nueve cadenas uno dos perdón primero aseguramos ahora sí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve cadenas aquí el detalle para hacer estas botitas y estén así bien sólidas las botitas y se queden bien fuertes es ajustar un poquito el tejido no mucho pero sí ajustar un poquito aquí vamos a hacer dos aumentos en punto alto punto entero en el tercer punto uno dos tres entonces vamos a hacer dos aumentos uno y dos dos aumentos dos aumentos luego vamos a hacer cinco puntos enteros uno uno con mucho cuidado y como les digo ajustando un poquito dos dos tres tres cuatro y cinco puntos dos recuerden son nueve puntos en los primeros tres puntos en los primeros tres puntos hemos hecho un aumento de dos más el que quedaba no son tres en el punto en el último punto en el punto nueve vamos a hacer seis aumentos de punto entero uno punto entero dos dos con mucho cuidado siempre ajustando para que salga más fuerte nuestro tejido tres cuatro no ajustando mucho sino ajustando cinco ya saben que mientras más grueso sea la lana más grande va a salir el zapatito uno dos tres cuatro cinco me falta uno seis seis acuérdense en el último punto son seis aumentos de puntos altos o puntos enteros como lo conozcan ustedes ahora vamos a hacer cinco puntos enteros uno dos tres tres cuatro y cinco puntos enteros cinco puntos enteros aprovechamos para ocultar la lanita que tenemos y donde hicimos el aumento de los dos puntos más el punto que quedaba vamos a hacer dos puntos o sea un aumento dos puntos en el mismo lugar entonces uno 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 y acá está en la tercera en la tercera cadenita de donde empezamos vamos a cerrar con un punto enano o un punto deslizado vamos a hacer una cadena para subir acá utilizamos nuestro separador porque como es tan pequeñito para poder saber donde empezamos donde terminamos entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer puntos medios vamos a hacer un aumento que vamos a hacer un aumento de puntos medios ya hicimos los 2 aumentos ahora hacemos 5 puntos medios 1 2 3 4 y 5 5 puntos medios ahora para voltear hacemos 6 aumentos en cada punto que hicimos entonces 6 aumentos de puntos medios un aumento 2 puntos en cada punto aquí vamos con el otro 2 aquí vamos con el otro aumento vamos 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 8 8 8 9 9 10 11 10 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 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 medios de puntos medios ya hicimos los 6 aumentos de puntos medios entonces 12 puntos para acá aquí vamos a hacer 5 puntos medios 1 2 3 4 como tenemos que jalarla un poquito siempre me pasa esto con las lanas por eso particularmente me gusta trabajar con algodón entonces ya hicimos los 5 puntos al final vamos a hacer 2 aumentos de puntos medios 1 2 mi primer aumento otro aumento 2 puntos y acá vamos a cerrar cerramos con un punto bajo enano o punto deslizado perdón enano o deslizado porque punto bajo es diferente hacemos nuestra cadena para subir y aquí ya queda nuestro nuestra base de nuestros de nuestra botita como les he enseñado la mayoría de bases para nuestros zapatitos entonces así va a quedar vamos a hacerlo en tres tiempos así queda ahora lo que vamos a tejer es el borde del escarpín o de la botita este borde lo vamos a tejer para ello hacemos lo siguiente vamos a tejer los puntos por la parte de aquí adentro adentro son 30 puntos los que tenemos que tejer por la parte de aquí adentro entonces empezamos con puntos bajos 1 2 3 4 5 5 acuérdense que es por la parte de adentro por la parte de adentro para que nos quede en la base de nuestro escarpín entonces termino y regresamos entonces ya llegamos al final miren ustedes como queda esta separación cerramos con nuestro punto enano deslizado una cadena para subir ponemos nuestro separador cerro y ahora lo que vamos a hacer es puntos bajos 30 puntos bajos siempre se me complica esto 30 30 puntos bajos vamos y ya agarramos el total del punto por supuesto no sencillamente el primero nada más para subir no agarramos hacia adentro luego vamos a tejer todo el borde 30 puntos entonces regresamos cuando termino ya terminamos vamos a cerrar con nuestro punto enano nuestro punto deslizado 30 puntos bajos volvemos volvemos a hacer nuestra cadena para subir y aquí vamos a hacer otra vuelta de puntos bajos 30 puntos bajos sin aumento sin nada recuerden hemos hecho el primer borde agarrando el punto de adentro y hemos hecho otra vuelta de puntos bajos entonces vamos a hacer otra vuelta para que quede el borde de nuestra botita otra vuelta de puntos bajos son 30 puntos tres veces tres vueltas de 30 puntos bajos entonces así miren ustedes con paciencia tenemos que tejer porque estamos tejiendo con lana y con el ganchillo un poco más delgado que la lana para que tenga consistencia y nos salga bien entonces cuando termine la vuelta regresamos entonces aquí ya cerramos 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 acá no le vamos a hacer ningún punto de subida porque vamos a hacer la puntera de nuestra botita la puntera esta parte de acá la puntera o capellada como dice esta parte de acá y para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente tomamos tomamos de la parte de acá lo doblamos como si fuera un barquito no una tacita cerramos y esto de acá lo vamos a dejar así porque después lo vamos a trabajar entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a contar de la de la otra punta seis puntos 1 2 3 e igual para acá 1 2 3 no y si gusta le ponen un separador un separador al final y al principio como gusten le ponen un separador citó 1 2 3 4 5 6 y lo que vamos a hacer es vamos a agarrar nuestra otra punta de la lana nuestra otra punta de la lana 1 2 3 1 2 3 y en el cuarto punto vamos a empezar vamos a empezar lo que hacemos es hemos agarrado la otra punta de nuestra lana la otra punta de nuestra lana para pasar aquí guardamos 1 2 3 4 5 6 y en el cuarto punto empezamos hacemos una cadena y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer medio perdón puntos bajos 1 2 y de pasada vamos a guardar el hilo el otro hilo vamos a esconder 4 4 5 y 6 donde hemos donde habíamos separado 6 puntos vamos a trabajar estos 6 puntos en nuestra capellada para voltear para voltear hacemos agarramos el otro punto hacemos un punto deslizado punto enano y para voltear volvemos a tomar otro punto deslizado y vamos a voltear vamos a voltear vamos a voltear y vamos a trabajar los 6 puntos que hemos trabajado los 6 puntos no los deslizado sino los 6 puntos entonces perdón esto tiene que quedarse acá atrás entonces vamos a trabajar los 6 puntos con puntos seguimos puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 en el otro extremo volvemos a hacer lo mismo para voltear agarramos y hacemos un punto deslizado agarramos y hacemos un punto deslizado para subir hacemos otro punto deslizado agarramos y voltear agarramos vamos a volver a trabajar los 6 puntos vamos a hacer esto 6 veces 6 veces para hacer nuestro nuestra capellada no o nuestra base de de nuestra botita entonces regreso vamos a hacer uno más para que ustedes sepan 1 sobre todo el final 1 2 3 4 5 6 entonces aquí hacen un punto deslizado otro punto deslizado para subir y voltean siempre trabajando solamente los 6 puntos entonces vuelven a repetir lo mismo nos faltan 4 veces vuelven a repartir lo mismo entonces cuando termino las 6 veces de la misma forma regresamos entonces ya terminamos la capellada de la botita y vamos a cerrar con un punto enano deslizado entonces así nos tiene que quedar 1 2 3 hemos hecho 6 hileras no al borde hemos jalado hemos hecho 2 puntos enanos a los bordes y entonces así nos tiene que quedar y si ustedes suman puntos tiene que quedarnos 18 puntos alrededor de los cuales tenemos que trabajar este hilo ya no lo vamos a necesitar y sencillamente lo cortamos cortamos este hilo y después lo vamos a ocultar lo vamos a ocultar bonito mejor ahorita lo hacemos porque después después va a ser más difícil poder ocultarlo sencillamente lo ocultamos si gusta agarra un crochet más delgadito listo y ahora sí ya lo cortamos listo se acuerda que dejamos esta lana aquí para poder trabajarlo entonces ahora lo único que vamos a hacer volvemos a nuestra lana hacemos una cadena para subir y hacemos puntos bajos tiene que ser 18 18 puntos 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 11 12 12 13 14 15 16 16 17 18 18 puntos bajos cerramos 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 con nuestro punto deslizado hacemos un punto para subir y acá vamos a hacer medios puntos bajos 12 18 18 1 2 3 1 4 1 2 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 8 8 1 9 12 cerrar los 18 puntos hemos hecho 18 puntos bajos y después hemos hecho tres filas de medios puntos tres filas más en total hemos hecho cuatro pero la primera hemos hecho punto bajo y la segunda la tercera y la cuarta hemos hecho punto medio punto ahora vamos a cerrar hemos hecho 18 puntos vamos a cerrar nuestro punto cadena ahora para hacer este bordecito hermoso que tenemos acá este bordecito vamos a hacer el famoso punto cangrejo que le da un detalle muy bonito como se hace el punto cangrejo sencillamente hemos cerrado aquí no hemos cerrado aquí hemos hecho nuestra cadena para subir y sencillamente hacemos así retrocedemos metemos por el otro punto y hacemos la cadena un ratito más lo que pasa que esto siempre se me dificulta porque la lana siempre se me entonces ya nuestro primer punto luego volvemos a hacer lo mismo y cerramos esto va le dicen punto cangrejo porque va retrocediendo es sencillo solamente tenemos que tener paciencia retrocedemos al punto anterior sacamos y hacemos esto volvemos a retroceder sacamos y hacemos esto y así todo alrededor lo tenemos que trabajar todo alrededor lo tenemos que trabajar los 18 puntos o los puntos si es la botita más grande pero en nuestro caso todo así sea más delgadito acuérdense que mientras más delgadito la lana más pequeñito nos sale nosotros hemos utilizado una lana gruesa para hacer el vídeo porque ya les ya les mostré los primeros zapatitos del tamaño de tres centímetros y medio ustedes lo que tienen que hacer es medir el piecito de su muñeca o muñeco para hacerle sus botitas entonces así van a retroceder todo todo alrededor de nuestro punto cangrejo con tranquilidad sencillamente esto se trata de paciencia bonito con tranquilidad no para que salga bonito el punto entonces sencillamente retrocede vuelven a cargar y alzan el punto retroceden vuelven a cargar y jalan aquí ya vamos a terminar vuelven a cargar nos falta nos faltan los últimos puntos y aquí cerramos si ustedes gustan vuelven a pasar o sencillamente meten mejor yo lo voy a pasar para que quede bien y cortamos cortamos nuestro nuestra lana vamos a jalar por la parte de abajo jalamos lo ocultamos por aquí para que no se vaya a desenredar el punto sencillamente jalamos hacemos un punto lo jalamos y aquí ya lo cortamos entonces ya quedó nuestra botita sencillamente la otra hacemos de la misma manera y miren ustedes cómo queda el bordecito con nuestro punto con nuestro punto cangrejo un detalle muy bonito y entonces acá ustedes ya lo adornan con alguna cinta o lo tejen también si desean con esto no lo tejen les voy a enseñar cómo podemos tejer con el primer puntito sencillamente hacen miren esto 1 el primero siempre lo jalamos 2 y 3 luego van a hacer 5 vamos a hacer uno más miren ustedes 1 2 vuelven a cargar vuelven a pasar 3 4 y 5 5 veces 5 veces o si ustedes gustan menos o más y ahora sí vamos a pasar y jalan jalan ustedes hacen un puntito hacen un puntito esto les estoy enseñando cómo hacer los bordecitos para que quede así bonito en nuestro detalle entonces acá ustedes sencillamente dependiendo de cuán largo o cuán grande sea el tamaño de su botita normalmente yo hago 50 puntos no hago 50 puntos no hago 50 puntos no hago 50 puntos ustedes lo pueden adornar como les digo con cinta si gusta le ponen cinta o si gusta este detalle también tejido se ve bien bonito si gusta le tejen alguna rosita a una mariposita o lo que ustedes deseen tejer yo normalmente tejo para mis zapatitos porque él me gusta hacerle su lazo no entonces hago 45 o 50 dependiendo dependiendo del tamaño entonces sencillamente hago esto dejo un pedazo de lana o algodón dejo porque porque necesito pasarlo porque necesito pasarlo necesito pasarlo por aquí y entonces ahí recién puedo medir sencillamente miren ustedes lo paso por aquí con mi con mi lo voy pasando lo voy pasando uno por uno lo voy pasando por aquí uno por uno lo voy pasando entonces lo vamos pasando así todo alrededor hasta llegar aquí y acá mido ¿no? cuánto es lo que voy a necesitar por ejemplo hagan de cuenta que ya lo pasé el último reviso reviso la mitad esto de acá reviso que quede al medio ¿no? reviso que quede al medio y sencillamente acá hago el último ¿no? hago lo mismo hago lo mismo para cerrar voy a jalar, voy a jalar voy a jalar, voy a hacer de cuenta que ya cerramos aquí lo paso uno por uno y entonces sencillamente agarro agarro el último punto mido cuánto me falta mido cuánto me falta para hacer mi lazo ¿no? si agrego o disminuyo aquí me falta un poquito más entonces sencillamente hago lo mismo que hice al principio hago miren ustedes uno dos normalmente yo le hago cinco tres vuelvo a cargar vuelvo a salir vuelvo a cargar vuelvo a ingresar ya van los cinco y aquí sencillamente hago esto bonito con calma con paciencia lo jalo bonito voy jalando uno por uno se me quiere enredar esto lo jalo bonito lo voy jalando lo voy jalando y acá le hago un punto deslizado otro punto y cierro cierro reviso reviso acá le hago el amarre le hago el amarre le hago el amarre le hago el amarre esto de acá lo corto un poquito más pequeñito y esto de acá lo lo escondo por aquí lo escondo por aquí le hago un nudo y lo corto igual hago el otro y sencillamente acá le hago un un lazo le hago un lazo le hago un lazo vamos a cortar el otro que también está y ya queda así así de bonito queda nuestro nuestra gotita ven ustedes como queda fuerte es porque hemos jalado nuestro hemos hecho con este ganchillo hemos jalado para que esté totalmente sólido entonces amigas lindas acá ustedes o de lo contrario también le pueden poner de acuerdo al grosor le pueden poner una cinta no del color que ustedes deseen le pueden poner alguna rosita acuérdense que estas rositas las vendemos nosotros si gustan es viene así bolsitas por ciento de varios colores y entonces amigas lindas el día de hoy este ha sido nuestra clase de las botitas para sus amigurumis aquí en el rincón de anamaría donde juntas lo podemos lograr hasta la próxima clase chicas bye 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 y ¡Gracias!